Escucha y aprende Desde Buenos Aires, Argentina Tito Suárez de Carimba Dígale a tu papá Yo le digo a tu mamá Dígale a su mamá Yo le digo a su papá Dígale a su papá Yo le digo a su mamá Dígale a su mamá Yo le digo a su papá Que te quiero metronita Y que nos vamos a casar Que te quiero metronita Y nos vamos a casar Y si vas a tu papá De Argentina para el mundo Tito Suárez de Carimba Cien por ciento cumbiambero También va a su papá Tito Suárez de Carimba Dígale a tu papá Yo le digo a su mamá Yo le digo a su mamá Yo le digo a su papá Tito Suárez de Buenos Aires, Argentina Y Tito Suárez de Carimba Y si va a su mamá Y si va a su mamá Y si va a tu papá Y si va a tu mamá 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 Y si va a tu mamá